¿Me puedo llevar tu auto? Sí, claro. ¿Y otra la terminás? Tarde, mi amor, no me esperes. Yo voy adentro de la panija. Imagina que yo no soy el boludo que habla, ¿eh? No, 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 no. No, no lo maté. Si los jueces determinan que Matías es culpable, voy a tener una condena completa. ¿Estás preso? Sí. Por mi experiencia, cuando tiene elementos suficientes para armar una causa, nadie sale a buscar otro sospechoso. Además, los peritajes no dieron indicio de que hubiera otro auto en el lugar del accidente. Así que lamentablemente no podemos contar con eso. O sea que yo efectivamente golpeo la bicicleta. Pero al chico ni siquiera lo toco. No lo vi, yo no lo vi. Yo no sabía qué va a suceder y tengo miedo. Nosotros estamos acá y mi hijo sigue sin conseguir justicia. No es mucho lo que pedimos. La cárcel nos viene a ejemplar para que no muera ningún hijo más. Este tribunal resuelve. Si vos querés ir y contar todo lo que pasó, nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. No te vamos a dejar solo. Pero lo tenés que pensar muy bien. ¿Es eso lo que querés? No te vamos a dejar. No te vamos a dejar. No te vamos a dejar. No te vamos ajar. CC por Antarctica Films Argentina